Bueno, estamos compartiendo aquí con el señor Corona en cabina. Para toda la gente de youtube.com, la página más ranqueada. Hola, señor Corona, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes, mi hermano? Orgulloso de ir que mi gente está consumiendo mi música. Le doy las gracias a todo ese público que le está dando apoyo. Principalmente a mi hermano, Addison Puljola, ya el menor, el mortal. Vi que el tema Dale Mueve se colocó como el tema de la semana. Y me siento muy satisfecho del trabajo que se está realizando hasta ahora. Y de la aceptación que el público le está dando a mi música, ¿entiendes cómo es? Ya, explícame algo, señor Corona. ¿Cómo es eso que está promocionándote el señor Cacheito? Ah, mira, mi hermano Cacheo fue de la persona que del principio que se inició este producto. Le quiso dar el apoyo satisfactorio a él. Encontró calidad, encontró ritmo en él. Y es la persona que hasta ahora ha trillado el camino de lo que es mi carrera. Incluso fue la persona que me dio el nombre. Ok, ok, ok. Señor Corona, ¿qué tiene que decirle a todos esos jóvenes dominicanos que quieren llegar a algo? ¿Qué consejo le tiene que decirle a todo ello? Mira, manito, yo creo que la mayor parte de la juventud dominicana está clara que tiene que hacer a un lado primeramente los vicios. Oye, esto con vicios no quiere nada. A ver, eso es lo primero. Y lo segundo que viene a traer es el amor a la carrera y la perseverancia, ¿entiendes? Ok, ok, señor Corona. Dígamele algo entonces, improvístateme algo ahí de lo nuevo que tiene el señor Corona. ¡Súbalo, DJ! Mira, lo que pasa es que tengo que improvisar algo así, ¿entiendes? Porque la gente dice que el Corona nada más monta melodías para las gatas y para las ladies y para las menores. Pero yo también tengo algo que decirle a ellos. Mira, es simple. Lampones que me tiran, les reboto. No nací pa' ser fustrado ni de muchos sin talento. Serme su devoto con los telos, callejones, son los que yo represento. Con lo que si tú no respetas se te cagan en la cara, te llenan de cremento. Os digo, raperito, puedo hacer una masacre, tú serías la cabeza. Yo voy a ser el baile, no me hables de pistola, ni que tú tienes cocona. Yo estoy claro con ustedes, todos son... ¡Un aplauso por el señor Corona! Así que señores, seguimos disfrutando. Aquí estamos en cabina compartiendo con toda la gente que siga en el señor Corona. Seguimos aquí en vivo con lo más pesado. Esto es para youtube.com y todas las páginas que están requeadas. ¡Suscríbete al canal!